En 8 de cada 10 rupturas la custodia de los hijos es para la madre, en una para el padre y solo en un 10% es compartida. La posibilidad de que ambos progenitores puedan ver crecer a sus hijos en igualdad de condiciones es una demanda que llevan reivindicando miles de padres y madres durante años. Ahí es cierto y sería absurdo negarlo que a la hora de establecer una medida de guardia y custodia si la madre se empeña en querer la custodia y el padre evidentemente no tiene opción de pedir una custodia para él el juez siempre se va a inclinar por la madre. Eso es una realidad que obviarla no tiene sentido. El gobierno pretende impulsar en 6 meses una ley nacional que establezca como modelo preferente la custodia compartida. La ley del divorcio hoy en día al hombre no discrimina totalmente, nos aparta y nos desgarra totalmente de nuestros hijos. Nos ponen como cajeros automáticos. Esta noche a las luciérnagas analizamos cómo la legislación actual define y marca la situación en la que quedan las familias cuando se rompe un matrimonio con hijos.